¡Gracias! 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 Hola, 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 sí, buenas tardes. Estamos probando sonidos, por supuesto. para nosotros, un bienvenido a toda la gente linda tenemos una mesa espectacular para nuestros músicos porque tenemos una cartelera bárbara, pero para empezar dándole la bienvenida a todos los amigos tenemos a la escuela EMA, que hoy nos van a deleitar con lo mejor de su repertorio, bienvenidos chicos, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias muy buenas tardes, espero que les esté pasando bien queremos deleitarles con un par de canciones espero que les guste y necesitamos la siguiente chacarera ¡Gracias! 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 chico, con la chacarera un poquito empezamos con empezamos con la chacarera el forantero No sentí tan bien el mío para la sal, a lo cuando el alma me busca cantar. No sentí tan bien el mío para la sal, a lo cuando el alma me busca cantar. No sentí tan bien el mío para la sal, a lo cuando el alma me busca cantar. con esa rica para retosar, la paz en la loca para el canabá. La gente me duele por cualquier lugar, y de todo el tiempo como el de volar. ¡Sigue Chico Chico! ¡Sigue Chico! ¡Sigue Chico Chico! ¡Sigue Chico! ¡Sigue Chico 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 Chico Chico! ¡Sigue Chico Chico Chico! ¡Sigue Chico Chico! ¡Sigue Chico Chico Chico! ¡Sigue Chico Chico! ¡Sigue Chico Chico! ¡Sigue Chico 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 Chico! ¡Sigue Chico 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 Chico! ¡Sigue Chico 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 Chico! ¡Sigue Chico 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 No sé cómo se da, si la mitad no he estado Un mal o sol, un mal que se va a ser llevado Y la torre lo quita, pero es un reto que es un mal No sé cómo se da, no sé cómo se da, no sé cómo se da No hablo, no sé cómo se da, no sé cómo se da No sé cómo se da, no sé cómo se da No sé cómo se da, no sé cómo se da, no sé cómo se da No sé cómo se da, no sé cómo se da, no sé cómo se da Cuando el calor se está en la ventana Cuando el calor se está en la boca Cuando el calor se está en la boca ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gracias! 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 Nosotros hacemos un show completo. Vamos, vamos a la primerita. 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 Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.